Sonras en el viento Paz en el viento Siento yo mi vento Del universo Sueños desordenados Silencio en mis manos Miradas se desvanecen De pecos que no cesen Luces que nos ven Cocinos que no tomamos Soñando en el abismo Navegando sin temor Dibujando un espejismo Donde vive nuestro amor Lágrimas sin premio Noches sin estrellas Labios que nos llaman Cantos que nos pierden Latidos en la danza Ritmo que nos lanza A un mundo sin presa Donde todo brilla Soñando en el abismo Navegando sin temor Dibujando un espejismo Donde vive nuestro amor Latidos en la danza Ritmo que nos lanza Ritmo que nos lanza Que nos lanza Al mundo sin presa Donde todo brilla Soñando en el abismo Navegando sin temor Dibujando un espejismo Dibujando un espejismo Donde vive nuestro amor Dibujando un espejismo Soñando en el abismo Navegando sin temor Dibujando un espejismo Donde vive nuestro amor